Ya va, broma, ya va. Ahora que tu boca dijera mi amor, pero yo sé que es un sueño, un sueño que te adoro. Fuiste mi amiga, mi amante, mi amor, y solo queda en el alma un adiós. Que te marchaste, me abandonaste, y entre la rabia, entre la rabia y el dolor. ¡Bien! 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 ¿Qué culpa tengo de quererte tanto? ¡Qué culpa tengo de quererte tanto! ¡Qué culpa tengo de quererte así! ¿Qué culpa tengo de quererte tanto? ¡Qué culpa tengo de quererte tanto! ¡Qué culpa tengo de quererte tanto! Dime si un día tu amigo lo verás Dime si el sueño se hará realidad Quiero tenerte en mis brazos Dime si será verdad Te he perdonado, lo sabes muy bien Lo que ha pasado yo ya olvidé Pero quiero tu cariño Tu cariño una vez Fuiste mi amiga, mi amante, mi amor Y solo te da en el alma un río Que te manchaste, me abandonaste Y entre la rabia, entre la rabia y el dolor Que culpa tengo de quererte tanto 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 Que culpa tengo de quererte así Que culpa tengo de quererte tanto 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 Y solo te da en el alma un río Y solo te da en el alma un río